Cuarta parte de 3 sextos, siempre la cuarta significa división entre 4, así que como es una fracción colocamos en la parte de abajo así multiplicándole al 6, así, ahora vemos algún número de arriba con algún número de abajo se podrá simplificar, si el 3 con el 6 porque ambos tienen tercia, o sea ambos se pueden dividir entre 3, abajo 6 entre 3, 2, arriba 3 entre 3, 1, así que que quedó arriba, 1, que quedó abajo 2 por 4, 8, así que el resultado es un octavo.